Mi hermano de lucha, Rafael Freeman Leiva, y yo quien les habla, Damaris García Martínez. Fuimos a sacar el carnet de identidad, y cuando nos vieron frente al cuartel, nos metieron para adentro dándonos golpes y empujones, hasta la oficina del señor Juan Carlos Espinoza, un tirano que nos oprime día tras día. Allí nos amenazaron a muerte, nos dijeron que no podíamos salir más a las calles, y que si salíamos nos tienen orden de asesinarnos. La vida de nosotros día a día corre peligro en este país.